Joropo para el Mundo Cuando te vi me enamoré y no lo había pensado Yo no creía que el amor llegara así Así sin avisarlo como hasta a mí Llegó aquel día cuando nos encontramos Cuando te vi me enamoré y no lo había pensado Yo no creía que el amor llegara así Así sin avisarlo como hasta a mí Llegó aquel día cuando nos encontramos Bienvenida seas aunque no te haya esperado Aunque todo hayas cambiado de mi vida lo más simple No es cuestión de corregirle a mi vida los detalles Que ya era tiempo de darles un mejor significado Y aunque pase lo que pase quisiera estar a tu lado Olvidarme del pasado que me dio tantas heridas Tú me has devuelto la vida Me has enseñado otro mundo En el momento oportuno cuando la creía perdida Música Música Soy tan feliz con tu querer Y la magia de tus años Y la magia de tus años Cada momento de pasión que junto a ti Con gran amor nos damos Me haces vivir Fantasías que creí haber olvidado Bienvenida seas aunque no te haya esperado Bienvenida seas aunque no te haya esperado Que todo hayas cambiado De mi vida lo más simple No es cuestión de corregirle a mi vida los detalles Que ya era tiempo de darles un mejor significado Y aunque pase lo que pase quisiera estar a tu lado Olvidarme del pasado que me dio tantas heridas Tú me has devuelto la vida Tú me has devuelto la vida Me has enseñado otro mundo En el momento oportuno cuando la creía perdida Música Síguenos en Instagram como Joropu para el mundo No dejes de suscribirte Música